¡Hola a todos! ¡Soy Puff y Miri! ¡Estamos en la parte 8 de los Sims 4 a trabajar! Y bueno, vamos a acompañar a Natalia al trabajo y ahora os cuento una cosa que acaba de pasar. Y sobre Natalia, sí. Bueno, pues la han abducido, sí. La han abducido, como sabéis. En el capítulo anterior, justo al final, abducieron a Guillermo. No sabemos qué pasará, cómo está, ni nada de eso. Pero, y justo después han abducido a Natalia. Lo cual, guay. Orientación clínica. Natalia Reyes, te damos la bienvenida a la vital y gratificante profesión médica. Como eres, me va a tomar un tiempo. Vale, pero aquí, esto ya lo vimos. Así es que, pues, vale, hoy vamos a ascender contigo, Natalia. Tienes que tomarte... Vale, vamos a hacer esto. Tienes que tomarte una taza de café. Qué guay, ¿no? No sé cómo lleva las necesidades. Bueno, no la lleva tan mal. A esta Sim vamos a entregarle comida, porque es lo que nos dice que tenemos que hacer. Llevarle la comida a un paciente. Así es que vamos a llevarle la comida a esta Sim. Y tenemos que saludar a dos compañeros de trabajo. Vale, vamos a... Amistoso cotillar con esta compañera tuya, que es una enfermera. Vale. No, no, no. No te hagas nada malo. Vale. No sé qué pasa. Tú eres el ayudante. Vale. Vamos a... Bromear sobre compañeros de trabajo con él. Venga. Y ahora nos tomamos la taza de café. Con leche. Sí. Ay, mira, dos niños. Bueno, hay que fregar un charco. ¿Dónde está el charco? Aquí está el charco. Venga, vamos a intentar hacer esto, porque ya veis que la última vez, la primera vez que venimos fue un caos terrible, porque nos pusimos a mandar Sims a las camillas, que en teoría es algo que hay que hacer, claramente, pero no lo hicimos. O sea, no hicimos mucho esto. Entonces tenemos que tomarnos... Buscar informes médicos online. Vale, vamos a preparar café, primeramente, ya que nos han dicho que tenemos que hacer eso. Vamos a hacer eso, ¿no? Bueno, pero es que me salen unas opciones que vaya aburrimiento, no de cosas. Estaría mejor atender a gente o algo de eso. Tómate la taza de café. Y vamos a buscar informes médicos aquí. Buscar informes médicos en... No sé dónde médico, venga. Vamos a lavarse las manos para esterilizar gérmenes. Vale, vamos a hacerlo. Y luego tenemos que echarle a un paciente. Lavarse las manos. Venga, lávate las manos. Usa el váter. Mira, ya hemos pasado una barra. Y ahora tenemos que charlar con un paciente. Vamos a charlar con esta sim. Presentación amistosa. Venga, vamos a hablar con esta sim. No sé bien qué le pasa. Entonces, a ver si nos dicen ya algo que podamos hacer. Llevarle comida a un paciente otra vez. Venga, vamos a entregarle la comida. Lo único que podamos hacer así con los pacientes en este nivel. Porque vaya aburrimiento, la verdad. Las camas podríamos... A lo mejor nos dicen algo luego que hagamos a las camas. Venga. Dale de comer y tú comételo. No seas amargada, mujer. Y agradece lo que no lo haces. Vamos a quedarnos hasta tarde, ¿vale? Quiero añadir un poquillo de tiempo. Vamos a saludar a dos compañeros de trabajo, ¿vale? Hemos saludado a uno. Tampoco hay muchos, entonces. Pues no sé dónde hay más compañeros de trabajo. ¿Sabes? Tomarse un tente en pie entre paciente y paciente. Vale, comprar tente en pie una pastita. No sé qué es eso. Pero bueno, tómatelo. Ahí. ¿Dónde está? Otra pastita. Venga. ¿Por qué no? No puede. ¿Dónde lo dejas? No sé dónde lo dejas. Un soda, venga. Eso sí, te lo tomas. Vale, perfecto. Venga, tómatelo rápido. Y tenemos que charlar con otro paciente. En serio. Bueno, venga. Vamos a charlar otra vez con esta mujer. Venga, vamos a... examinar al paciente. Vamos a hablar de salud en general. Supongo que eso... también nos saldrá esto. Es que es todo lo mismo en este nivel. Quiero subir de nivel ya. Por favor. Lavarse las manos. Venga, vamos a lavarnos las manos otra vez. Lavarnos las manos. De verdad, es un poquillo aburrido esto, ¿eh? Ser médico en estos momentos. Pero esto es el primero, claro. Otra taza de café, en serio. Saludar a dos compañeros de trabajo. Me queda otro. Mira, vamos a saludar a este. Cotillar sobre compañeros de trabajo. Venga. Actividades de grupo. Transferir casos de paciente. Uy, ¿esto qué es? Vale, no vamos a poder hacerlo muy bien hoy. Y no, yo quiero subir eso, ¿eh? Yo quiero subir. Y como no lo hagamos, me voy a enfadar. Vamos a charlar con un paciente. Otra vez. Tratar por accidente. Venga, vamos a hacer esto. No sé qué es, pero bueno. Y tú estás cansada porque, claro, como... Estarás tucido, pues estarás bonita. Paciente curada. Mira tú. Ay, mira, ya hemos subido. Bien, 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 bien. Hemos subido simplemente por hacer eso. Y vamos a saltarnos un poquillo esto. Porque es que, como veis, vamos a... Pero bueno, vamos a subir de nivel ya. Vamos a preparar esa camilla también. Uy, esto. Es decoración. Vaya. Estaría guay ver a Sims por ahí con eso. Esta Sim que le pasa. Vale, 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 vale. Hoy Natalia ha cumplido adecuadamente su trabajo. Los cuidados preventivos son la mejor opción. Así que tiene que espabilar un poco. A Natalia la han ascendido a celadora. Ahora ganará 5 simoleones más por hora. Sumando un total nada menos que de 23 por hora. También ha recibido la siguiente bonificación. Paso 192, nuevas prendas, negatoscopio, Dr. Rayo X, tabla autométrica, vista del INCE. Y su próximo turno es el domingo a las 7. Vale. Uy, es antes, ¿no? Las 7 creo que empieza antes. No lo sé. Vamos a ver cómo está Guillermo a todo esto. Porque Guillermo no sé nada si va a estar embarazado o no. No tengo ni idea. Pero no sé. Tengo curiosidad. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? Ah, vale. Necesidad de videojuegos. Vale. Eso por el momento no parece nada. No parece que sea nada raro. Entonces tú no trabajas. Pero tú tienes aquí ese error. Que no sé. ¿Qué te pasa con eso? Pero bueno. Natalia. Deberías de... No, comer. No, ¿por qué te vas a dormir ahí? No. Si es que necesito ya eso de bloquear puertas. Porque es que vamos, se va siempre esta sim a dormir allí. Y no puede ser. Tu cama es esta, ¿vale? Vamos a ver lo que nos han regalado, ¿no? Por si podemos vender algo, más que nada. 370. ¿Y esto qué hace? Oh, qué guay, ¿no? Pero esto tampoco hace nada. Y esto tampoco. Vamos a vender esto. Y esto también porque no hace nada. Entonces, bueno. Vamos a transferirle unos... Unos mil. A la tienda, ¿vale? Y ya está. Entonces nos podríamos ir con... Tú tómate algo antes. Porque ya sabes que allí no vas a poder comer nada. Entonces tómate algo, por favor. Tirar comida en mal estado. ¿Qué hay en mal estado? No sé qué hay en mal estado. Tirar comida en mal estado. Venga, tírala. Tú... ¿Esto cómo está? Sandwich de queso a la parrilla. Está bueno, ¿vale? Pero no sé. Eso está a medio. Tú tómate eso. Y nos vamos a ir... Tú salvate ahora. Venga. Ah, no. Mira, eso lo podemos hacer allí. Entonces nos vamos a venir a la tienda. ¿Tú cómo estás? Barry, ¿estás bien? Sí. Venga, vamos a desplazarnos aquí con Ingrid y con Guillermo. Vamos a dejar a Natalia durmiendo, ¿vale? Porque a Natalia le hace falta dormir, básicamente. Entonces vámonos para la tienda a ver qué hacemos. Buscas una nueva obra de arte colgante. Vale. Y a ver si viene la tía esta. Uy. Podríamos haber dejado la tienda abierta, pero es que no sé qué pasa si dejamos la tienda abierta. La verdad. No tengo ni idea. Hemos ganado 200. Vaya día de trabajo. Ah, vale. Ya ha salido de allí. Perfecto. Y hemos cobrado eso. Vamos a abrir la tienda. Perfecto. Venga, abierto. Tienes que usar el butter tú. Venga, usa el butter. No, no vamos a marcar eso como a la venta. Y esto que calidad de eficiente. Ah, se la han comprado. Oh, han comprado una foto. Bien, bien. Podríamos picar el letrero. No sé, no sé. Aquí viene la sim esta. Pero no se pone el uniforme. Y pues no, no me gusta eso. Podríamos ponerla a que... Así una tarea laboral. Laboral a que reponga los artículos. Venga. Que solo hay uno, pero bueno. Aunque no, no, no. Mejor vamos a asignar tarea. Responder preguntas. ¿Y tú qué le has hecho tú al pobre Guillermo? Guillermo, ¿qué le has hecho a Barry? Perdón, quiero decir. Y tú venga, asígnale esa tarea. Y aquí la gente está mirando. Todo muy bien. Y siempre vienen los mismos. Pero bueno, esta es nueva. Ah, no, no. Me suena, me suena mucho. Venga, vente para acá. ¿Qué estás enfadado? Porque por conversación molesta. Vale, ponte a atender en el estudio fotográfico. Venga. A ver si viene alguien y se echa una foto, ¿no? O sea, quiere echarse una foto. Venga, ¿qué estaremos esperando? Y la loca esta, que no quiere nada. O sea, no tiene... Tenemos 125 de esto. No podemos comprar nada. Hasta que no tengamos 350, no podríamos añadir otro. ¿Esto qué es? Una camisa adicional. Vale. Vale, vale, vale. Pues eso. Vosotros está respondiendo preguntas y todo eso. Responder preguntas. Rayo congelador. Venga, vamos a congelarla. ¿Qué ha pasado? Ah, que le vas a echar una foto a ella. En serio. Eh, vale. Siempre vas tú a echarte una foto, al parecer. Vamos a saludar al cliente este, venga. Ya que tenemos a tantos sims por aquí, vamos a ayudar en eso. A todo esto. Las profesiones de vosotros lleváis ir a la escena del delito, salir a patrullar. Eso es lo que tenéis que hacer. Vale. Tú tratar a dos pacientes. Y tú, tú ya lo has hecho esto. Por lo que, bien. Tú te podrías ir a casa ya porque estás un poquillo mal. Entonces vete para casa. Tú estás bastante bien, por lo que te vas a quedar aún. Un poquito. Y tú sí te podrías ir a casa también. En cambio tú vamos a esperarnos un poco, ¿vale? Nos vamos a quedar con Ingrid solo. A ver que, a ver si conseguimos que vendan algo o no. Es que ayer vinimos antes. Sí, mira, ya empezamos a tener gente para despachar. Vamos a despachar al cliente. Ponte tú a hablar con ellos. Venga, tú mientras despacha a esta. Que vas a comprar una foto de estos. Y esta también. Esta también quiere despacharse. Vale, vamos a despacharla también. Aunque bueno, podríamos asignar tarea a despachar al cliente. Porque hay más de uno. Venga, asignarle esa tarea porque hay muchos sims para despachar. Y bueno, vamos a despachar esta rápida. Vale, normal. Y bien, está todo el mundo aquí. Que van a comprar cosas. Y vale, vale, vale. Ahora vamos aquí. Despachar al cliente. Ahí viene otro ahora. En serio. Ha comprado un artículo en la mina pequeña. No sé qué es eso, pero bueno. Tú haz esto. Ah, está limpiando. Anda, mira, está limpiando. Qué bonito por tu parte. Venga. Hazlo ya y nos vamos. Y cerramos la tienda. Y mira, hemos ganado dinero. Más 48. O sea, qué guay. Venga, vámonos para casa ya. Y... ¿Cómo me sigue saliendo esto aquí? No sé por qué. Pero bueno. Ignacio acaba de comprar un artículo mega hecho. Vale. Puedes encontrar objetos coleccionables. Bla. Vale, vamos a... Y parece ser que no... Que creo que Guillermo no va a estar embarazado. Por lo que por una parte es mejor. Pero por otra parte, pues... No sé. Por una parte sí me gustaría ver aliens. Aliens, pero... Por otra parte no, ¿no? Entonces, pues... Guay. Porque ella no... Natalia no se va a quedar embarazada. Me parece a mí. Creo que no, que Natalia no se puede quedar. Solo se embarazan los hombres. De aliens. Y pues... Nada. Tú... Bien. En el próximo episodio... A todo esto. Voy a ver cómo lleváis los horarios. El domingo trabajas. Tú también trabajas. Y tú no. El domingo podríamos dedicarlo a la tienda. Pero no sé. Bueno, ya veremos. Mientras tanto, yo me despido. Nos vemos en el próximo episodio. En la parte 9. Y pues nada. Espero que os haya gustado este. Y hasta la próxima. Adiós. Me repito. Me pito. Me repito. irs Ugh. Me pito. Me empito. Pero... Me pito.